Históricamente el que nos sigue en Expoagro venimos siendo pulverizador oficial y realmente desde hace un tiempo a esta parte la necesidad de la empresa o el desafío y el compromiso de la empresa de crecer en el rubro de fertilización nos pone en esta situación en donde hoy necesitamos que la gente nos empiece a reconocer también como fábrica de fertilizadoras además de que hace muchos años que fabricamos fertilizadoras pero realmente este año o por lo menos en lo que va el primer semestre la empresa ha quedado como líder en venta de fertilizadoras estamos en ese camino estamos en ese propósito y tanto en Expoagro Digital como en Expoagro 2021 Metalport va a ser la fertilizadora oficial de la muestra. ¡Gracias!